Que malo es estar, estar en la cárcel Y que soledad, que soledad se siente Cuando se desea la bonita libertad Oye cuando se desea mami, la bonita libertad Por el sol y el consejo, no te olvides que te dan La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz Que malo es estar, estar entre rejas Y que soledad, que soledad se siente Cuando se desea la bonita libertad Oye cuando se desea mami, la bonita libertad Por eso, por eso yo te aconsejo No cometas tonterías La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz Ahora me encuentro como en un sonero Y yo te quiero cantar Aja, vivamos todos en paz Y yo te quiero cantar La lupa para la gente Que le guste el ritmo caliente Aja, vivamos todos en paz Aja, vivamos todos en paz Y yo te quiero cantar Y yo te quiero cantar Y yo te quiero cantar Aja, aja, vivamos todos en paz Con mi familia reunida, caballeros Así yo puedo inspirar Aja, vivamos todos en paz Con un catapá de la boca Con la lupa que te ha brillo Aja, vivamos todos en paz Ahora yo llamo ya con el de mi primo Para que pueda gozar Aja, vivamos todos en paz Y no se va en el verde Y no se va en el verde Olé palacio caballero aquí te quiero ¡Ven y fiar! Como una mujer que ya quiero Y vamos, y vamos, y vamos Y vamos, y vamos Para poder guanachar Y vamos, y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Como que soñan unos hombres cuando pierden su bonita libertad Esa es la clave Esa es la clave Esa es la clave Esa es la clave